Voy a apanar la luz para pensar en ti Y así dejar soñar a la imaginación Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Cómo te abrazaré cuando te besaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Temor de los labios me llenaré de ti Voy a apagar la luz para pensar en ti Ahí donde todo lo puede Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré cuando te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Temor de los labios me llenaré de ti Voy a apagar la luz para pensar en ti Gracias 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 Gracias